Bueno, durante toda esta semana se ha realizado acá en Melipilla el cuarto congreso de humanidades y para conocer la primera evaluación de lo que ha sido este certamen académico estamos con Víctor Labraña, organizador de este evento. Víctor, si nos puedes contar, bueno, qué tal ha sido la recepción del público, la evaluación de los expositores. Mira, ha sido todo un éxito, perdón, esta actividad. Hemos tenido gran afluencia de público, los chicos se han ido bastante satisfechos con el nivel académico, el nivel crítico y de construcción social que hemos conseguido con este evento y bajo ese parámetro estamos muy satisfechos ya que hemos conseguido lograr los objetivos que nosotros pretendíamos que era dialogar, reflexionar sobre el Chile del Bicentenario. Ahora, es muy importante también traer a la zona, traer a Melipilla este tipo de reflexión, este tipo de expositores y la altura del debate también. Claro, es más, de hecho, mira, hemos tenido el Premio Nacional Manuel Antonio Carretón, hemos tenido a doctores en economía, en biología, en fin, hemos también reflexionado sobre el Melipilla, el Bicentenario, la verdad es que hemos tenido actividades de la mejor calidad, del mejor nivel académico y básicamente, como te decía yo, para buscar, reflexionar, analizar y construir lo que queremos para nuestra sociedad. Esta es la cuarta versión de este Congreso de Humanidades, me imagino que deja la fuerza suficiente como para pensar en una edición posterior y ya se está haciendo el balance de lo que ha sido estos días de certamen. Mira, obviamente, nuestro proyecto desde que se inició siempre quiso e ideó asegurarlo en el tiempo y obviamente ya estamos trabajando para el quinto, de hecho queremos hacer algunas publicaciones, hacer una especie de compilación respecto a todos los conferencistas que hemos tenido durante estos cuatro años, incluso se piensa hasta en un documental, en fin, nuestra evaluación máxima, muy positiva, los chicos responden, la cuestión es creer en ellos y bajo ese parámetro nuestros objetivos se han conseguido pero al máximo. Claro, este tipo de instancias también rompen un poco el mito de ese de que los jóvenes no están ni ahí, ¿cierto? No, absolutamente en desacuerdo con aquello, o sea, los jóvenes estamos ahí, estamos construyendo y yo creo que es la máxima que nosotros tenemos, en la acción está la verdad de cada cual y nosotros somos críticos, pero también actuamos proponiendo una actividad del nivel que nosotros queremos. Víctor, conversamos la semana pasada cuando esto era un proyecto, ahora estamos en pleno desarrollo y a puertas del cierre. ¿Te atreverías a decir que está cumplida la misión o quedaron también tareas pendientes? Mira, todo es perfectible en la vía, obviamente hay muchas cosas que mejorar y todo eso, pero eso es producto de la evaluación o va a ser analizada en la evaluación final y bajo ese parámetro todos aquellos detalles van a ser o intentar ser resueltos en la próxima edición. Pero te puedo decir con mucha precisión que los objetivos han sido alcanzados, que hemos tenido un espacio pero del mejor nivel para lo que nosotros pretendíamos que era la reflexión y el análisis. Muchas gracias Víctor por conversar con nosotros y felicitaciones por la iniciativa. Muchas gracias a ustedes por cubrirnos. Ahí está entonces Víctor Labraña, profesor de filosofía, uno de los gestores de esta iniciativa, estamos próximos a que comience acá en el Salón del Profesor de Melipilla una de las exposiciones en el marco de este Congreso de Humanidades que ha congregado a expositores de renombre nacional. Nosotros vamos a estar cubriendo las alternativas de esto, desde luego esperamos poder conversar con el siguiente expositor, de eso le vamos a estar contando en ediciones posteriores, es lo que teníamos para contar a esta hora.